Gran parte de gente que viene a mi consulta se sorprenden de que les pasen cosas que no tenían previstas. Cuando lo previsible es que te pasen cosas que no están previstas. Por lo tanto, la vida es tener una capacidad de enfrentar los imprevistos con cierta dignidad. ¿No? Con cierta dignidad. Porque lo que nos agota mucho y sobre todo lo que nos choca es que te pasan los imprevistos y que tú pensabas que no. Que no te tenían por qué pasar. O sea, yo no tenía previsto que me pasara esto. Esto a la gente le sorprende mucho. Yo no tenía previsto. Pues ahora no me viene bien tener la menopausia. No lo tenía previsto. Mi madre se le fue a los 50 y yo tengo 44. Entonces esta cosa, o sea, peor que la menopausia es el no haberlo tenido previsto. Cuando lo que tendríamos que aprender yo creo desde chavales es, oye, que la vida, tú puedes manejar un nivel de control de cosas. Pero hay un nivel de incertidumbre que solo puedes manejar con confianza.